¡Eh! ¡Soltá, macho! ¡Eh! ¡Eh, guacho! ¡Soltá a la puta! ¡Vale, me metes con mierda! ¡Vale, tránsito! ¡Fallalo! La verdad que te vayan a cagar la piña de eso. Pero bueno, no se puede, ¿viste? Igual, me acuerdo una vez, iba en un colectivo, ¿viste? Escuchando a Pantera. Lo puse al taco y los cumbiambas me quedaba mirando así, ¿viste? Se quería matar. Fue re loco, estuvo bueno. Te concedo, hermano. Bueno. ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Estás atagando, boludo? Te rodeá de acá de mi casa, por favor. Esas, hijo de puta. Pero a mi madre le gusta, eso es fácil, pero nunca cobró, ¿eh? La concha de tu hermana cuenta, saca. Al fin, no tomate el lápiz, tomate el lápiz. Sí, yo creo en el Gauchito Gil. ¿Y esa qué religión sería? Eh, mirá, no entendés. Yo acá, en la ingle, me hice, me tatué el Gauchito Gil. Por una promesa me lo hice. Mirá, yo iba a ir a recetar, te cuento. Te cuento porque iba a ir a recetar de Iron Maiden y no tenía un mango. Agarro, me voy a la ruleta a jugar, y le pego con el número 36. La guita justo para la entrada, loco. La guita, porque el Iron Maiden no me lo sacó más. Me tenía tratado que lo amo, ¿entendés? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 No, 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 no. Sí, loco, muy de acuerdo estoy. Vos imaginás, te vas por la calle, escuchando música, con unos parlantes así, de 40 por 40. Sí, igualmente esta es una pregunta cerrada. Solo podés elegir una opción. Está, está bien. Listo, te iba a contar justo. Ya mismo, uní las piezas, salí de tus piezas. Mirá adentro de tu... La llave para salir de tus seres queridos. Mirá adentro de tu... Él la tiene, él te la va a decir. Hay algo que nos está soñando. Está de costado de tu... Tenés que atacar. Hacia adentro de tu... Izquierda interior. Tenés que atacar. La llave para salir de tus seres queridos. Mirá adentro de tu... Estás en tu casa, ¿no? Estás en tu casa, ¿no? Estás adentro de tu casa. ¿Qué has? Hay algo que nos está soñando. Tás adentro de tu... ¿Quién ha recortado de tu... ¿Vale? Si, ya. ¿Quién ha recortado de tu... ¿Qué has? No hay algo que nos da suami. ¿Quién ha recortado de tu... ¿Quién ha recortado de tu...